hola mis queridos amigos de piscis bienvenidos a este su canal samitanos el día de hoy te quiero invitar muy muy cordialmente a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y activen la campanita para recibir tus notificaciones también te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este momento bueno también por todas aquellas bendiciones que están por venir que están sobre nuestras cabezas que yo siento que van a llegar que están ahí solamente tenemos que abrir nuestros corazones nuestros oídos y nuestros ojos para recibirlos y trabajar en consecuencia también si tú también estás convencido de esto escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si tienes algún pedido de oración por favor déjalo en los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible con mucho amor con muchísimo cariño te quiero invitar también a que consultes tu signo ascendente ya para que la lectura del día de hoy quede completamente completa para saber cuál es tu signo ascendente en los comentarios en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar el link para que puedas consultarlo para que lo puedas investigar también te dejo ahí otros algún ritual para limpar la limpieza unos decretos para la abundancia para abrir caminos para lo que quieras puedes encontrar también en el primer comentario del vídeo esta lectura tiene tres partes la primera parte para las personas que están en una relación que están en una pareja no importa si estás en contacto cero en este preciso instante también puede ser una lectura en espejo en la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar devuélvela al universo con amor con ese amor que llegó a tu vida voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación no importa si estás en contacto cero quiero que conectes ya mismo con tu persona especial en este preciso instante mientras yo barajo tus cartas ya puedes pensar en voz alta en voz baja como tú quieras lo importante es que conectes con tu persona especial bueno esas cuatro primeras cartas en lo que siente por ti tu persona especial lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial y esas cuatro siguientes cartas en lo que les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales bueno vamos a ver qué siente por ti tu persona especial en este preciso momento tiene como problemas y dificultades tiene bastante confusión tiene unos conflictos internos bastante serios con relación a lo que siente por ti no sé si es que hay una persona de su pasado rondándole en todo caso la confusión es bastante grande la que tiene tu persona especial por ti no digo que no te quiera o no te haya querido en algún momento pero en este momento está dudando de acerca de lo que siente por ti que lo que espera de ti tu persona especial es algo irónico pero espera que tú le digas a él o a ella que es su verdadero amor ya que lo quieres que lo amas que no sé que lo saque ese hueco en el cual está sumergido sumergida tu persona especial en este momento porque tiene muchas muchas dudas que piensa de ti tu persona especial piensa que acerca de la confusión que tiene acerca de esos sentimientos que tiene y piensa que tú te vas a enojar muchísimo y claro que pues como tío te vas a enojar muchísimo que te vas a enojar muchísimo en el momento que te enteres o estés confirmando esto que te estoy diciendo vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano bueno la verdad que la pasión de ustedes se revive que la pasión de ustedes se revive que vuelvan a tener un nuevo inicio que todo comience otra vez que todo vuelva a surgir otra vez ya lo que sí veo aquí como para ustedes como pareja para relación es que tienen que tener cuidado con ciertas cuestiones económicas esto ya no es cuestión amorosa de ustedes sino con ciertas cuestiones cuestiones económicas que lo pueden estar afectando a ustedes y que pueden estar afectando la relación de ustedes ya si tienen alguna deuda con alguien con una persona cercana bueno no se van a atrasar en esa deuda esa cuestión porque esto podría estar trayendo roces con esas personas cercanas y traerles dificultades a ustedes cuál es el consejo de sus guías espirituales que confíen el uno en el otro por favor que no se vayan por las ramas que hablen qué es lo que les sucede qué es lo que les pasen que hablen con claridad el uno al otro para seguir adelante con la relación de ustedes tal vez no es falta de amor tal vez es falta de compenetrarse más de convivir más de tener confianza el uno en el otro para poder seguir adelante bueno vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a ustedes que están en esta relación mis queridos amigos y amigas ya saben que eso podría ser una lectura en espejo y que no importa si están ustedes dos en contacto cero en este preciso instante en este momento bueno mira este angelito es totalmente maravilloso te dice la razón alumbrará tu vida bueno tal vez su persona especial en este momento está confundido confundida porque no encuentra no sé no encuentra un norte un sur pero yo creo que tú eres la persona indicada para darle como ese empujoncito a tu persona especial para que se disipen esas dudas que tiene en este momento en su corazón una salida una sorpresa algo tal vez la relación a ustedes se ha enfriado por la convivencia por el día a día por estas cosas que suceden en toda relación en toda pareja pero que hay que estar renovando para que las cosas vuelvan a la vida otra vez bueno vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy mira está la carta del desosiego y está de manera derecha bueno esta carta me está anunciando para ustedes un amor largo un amor que sigue durante el tiempo un amor que se va a permanecer en el tiempo como si fuera el primer día la primera vez tal vez la situación que están viviendo en este momento les va a seguir les va a servir a ustedes para avanzar un nivel más allá un pasito más allá de lo que están viviendo en este momento como relación el número de la suerte para ustedes mis queridos amigos y amigas el día de hoy el número 4 el número 1 el número 41 el número 10 y el número 5 bueno vamos a ver a seguir adelante con esas relaciones mis queridos amigos y amigas mucho ánimo mucha fortaleza mucho seguir adelante si es lo que ustedes quieren para la relación de ustedes vamos para adelante para adelante que para atrás ni para coger impulso mis queridos amigos y amigas vamos a ver qué nos dicen para el día de hoy las cartas para mis solteritos y solteritas mira esas cuatro primeras cartas en lo que estás viviendo tú ahora en este distante en este momento para ti que estás solterito y solterita y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno al parecer tú estás como saliendo de problemas y dificultades que te traían a ti cansado o cansada muy seguramente problemas económicos pero ya estás saliendo adelante ya estás viendo la luz superando cualquier tipo de dificultad y cuestiones no faltan las personas que te quieran obstaculizar sí es cierto no falta el que te quiera dañar el rato pero tú sigues adelante tú sigues adelante con cualquier tipo de situación que te esté presentando qué te espera a ti en un futuro más bien cercano cercano bueno muy buenas relaciones con las personas de tu entorno muy buena energía buena vibra salir de problemas dificultades de todo lo que tú puedas tener hay una cuestión que tal vez te esté mortificando en este momento algún rompimiento con alguien bueno no demora en cuatro o cinco semanas digo yo que ya como que pienses en esa persona y ya no te duela ya ya la pienses como no sé si ya pasó pasó pero ya pasó bueno cuál es el consejo de tus guías espirituales en este momento que seas más dependiente que no dependas tanto de la opinión de los demás para tomar tus decisiones que actúes a tu nombre a tu propio nombre que tomes riesgos que si tienes dudas bueno investiga averigua pero que no seas tan dependiente para tomar las decisiones importantes de tu vida bueno eso te va a traer para ti muchísimos beneficios para aprender hay que también cometer errores ya que si uno aprende con sabiduría de los errores de los demás es cosa diferente pero generalmente somos tercos o somos testarudos y queremos aprender en cuerpo propio y no en cuerpo ajeno entonces vamos para adelante vamos a ver qué te dicen mis angelitos en esta ocasión habrá castigo y reconciliación mira ese angelito te está hablando acerca de cierta cuestión que estaba en contra tuya personas que estuvieron hablando diciendo haciendo cosas que te perjudicaron a ti mira estas personas van a recibir su merecido pero tú vas a tener como el suficiente corazón como la suficiente misericordia con esas personas y te vas a reconciliar de ellos con ellos pero de una manera bastante sabia ya de una manera bastante respetuosa bastante sabia y sin permitir que otras personas vuelvan a afectarte a ti ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti que estás solterita y solterita mira esta es la carta del azar mira esto lo que te estoy diciendo lo que habrá castigo y reconciliación esta carta te lo está recontra reconfirmando te van a devolver lo que te deben te van a reparar no sé te van a retribuir todo lo que de alguna manera sea en cuestiones económicas o emocionales o de prestigio que tal vez te estuvieron perjudicando en algún momento bueno esas personas van a tener que echar un paso atrás y rectificar los números de la suerte para ti el día de hoy el número 69, el número 6, el número 9, el número 15 y el número 21 mi querido amigo o amiga que está solterito y solterita bueno vamos para adelante que ustedes son mis guerreros y mis guerreras ahora vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes que preguntan el día de hoy por su economía mira vamos a ver qué me les aconsejan el día de hoy las cartas bueno tienes que ser muy prudente con cuestiones de deudas no te vayas a meter en deudas o prestar dinero en este momento porque si prestas dinero no te lo van a devolver mi querido amigo y amiga eres una persona que así tenga mucho o poco está satisfecho con lo que tengas no digo que no sigas trabajando ni sigas saliendo adelante no, está satisfecho en este preciso instante en este momento pero ten cuidado y si de pronto eres tú el que estás queriendo hacer alguna deuda pedir un dinero prestado este tampoco es el momento tienes que ser bastante prudente, prudente porque este no es el momento ni de darte ni de prestar dinero ya vamos a ver qué te dicen mis angelitos para ti el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía mira este angelito es totalmente maravilloso dice acoge la luz del cambio mira tal vez tú te estás empeñando en cierta actividad económica o en cierto negocio o en cierto trabajo el cual estás como ahí como en tu zona de confort y tal vez hay algo mucho mejor para ti no te digo que sueltes ya mismo lo que tienes en este momento seguro no, sino que mires otra posibilidad y que hagas un proyecto puedes buscar en youtube o en google como hacer proyectos haz un proyecto y comienza a dar pasitos ya, comienza a dar pasitos hacia allá hacia ese nuevo proyecto económico que tú quieres emprender no te niegues ni renuncies a los sueños que tú tienes bueno, con relación a nada absolutamente nada después de que no te perjudiques a ti o no perjudiques a otra persona o a otras personas todo es valedero vamos a ver que te dice el tarot egipcio el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía mira, esta es la carta de la innovación invertida mira, esta carta te está diciendo acerca del bueno, lo que se estaba anunciando ahorita acerca de la tentación de tal vez de arriesgarte a algo en este instante ahorita ya yo te digo que no ni prestes dinero ni lo pidas prestado porque la verdad te podrías llevar una desagradable sorpresa entonces espérate un poquito yo te puedo decir más o menos cuánto tiempo te puedes esperar te puedes estar esperando bueno, espera un poco yo te digo cuánto tiempo bueno debes esperar mínimo unas nueve semanas para poder tal vez pedir prestado dinero o para poder prestarle un dinero a alguna persona que te lo quiera estar pidiendo prestado bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy los llevo en mi corazón les mando muchas bendiciones los quiero mucho y los espero en una próxima oportunidad